Porque tú eres la mujer de mi vida, mi pasión prohibida, mi mayor anhelo Tú eres mi sueño desde niño, mi obsesión contigo, la que yo más quiero Abrázame, que todo tuyo soy, y hazme el amor ahora El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama Tal vez te vi quererte más, preocuparme por ti Pero el destino separó tu amor de mi amor Buenas noches, es muy bueno oír tu voz, también te quiero yo Estoy como siempre, ¿qué tal te encuentras tú? Aunque el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Andamos en una movida que ni nosotros controlamos La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Tu espalde Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufren por amor La soledad La soledad Ya se apodera de mis vidas Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Vi la luna negra También vi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote Que en mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven castígame Con tus deseos más Que el vigor lo guarde Para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti DJ Jesús Valerio Siempre dando lo mejor de nosotros Para nuestro público Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina Amigo Presagiando el final Que triste luce todo Sin fin Los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé No sé Quien de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear A mi dolor No Pido compasión Ni piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad El arte de mezclar No es para todo el mundo No somos los mejores Pero estamos entre ellos Meteo Tu cabeza Diseñador gráfico José David Martínez La mano creativa Sé que todo como empieza Se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente Algo importante Qué difícil es pensar Que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme Poco a poco Yo te busco Yo te busco Entre la gente Inútilmente Todo lo que pude darte Será poco Por este amor Que todavía está vivo Sé que nada es duro Verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos De esta manera Si la vida a veces Está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape De las manos Este amor que en realidad Vale la pena Sálvalo que aún ahora Estás a tiempo Por este amor Que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Así se me esclasanza Así se me esclasanza Para ser criticado Por la inepta competencia Él me ha contado Que vive Tan solo Por verte a mí Él me ha contado Que él Es tu único amor Él me ha contado Orgulloso Que siempre Te ha sido Bien Te ha sentido Dichosta Hablando de él Él ha sentido En su cuerpo Tu calor Tú le has mirado A los ojos Pidiendo de amor Él ha llenado De flores Tu padrón Tú le has besado Las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando En ti Me alcancé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré De ti Isabel Quiero decirte adiós Mezclando para mí DJ Jesús Valerio El más fino Del estado Anzuategui Te entregó su vida En cada mañana Todo el sentimiento De su corazón Puso su esperanza En ti Su único sueño Pero engañaste Porque era mentira Tu amor Mentira Tus besos Las falsas palabras De aquel juramento Que hiciste en el mar Testigo las olas Testigo la arena De tu falsedad Verde su cariño Verdad su pasión Mentira El latido De tu corazón Mentira El castillo Que le prometías Mentira Tu amor Cuéntala Si te vas Si te vas Hoy te voy a decir La verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro Yo no me dediqué Yo no me dediqué Haciendo Amar a dos mujeres A la vez Dos pasa todos Una vez por mes Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña No es cosa extraña No es cosa extraña Amar a dos mujeres Amar a dos mujeres A la vez Nos pasa todos Una vez por mes Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña Memes Mix Su página Mentequera Víctor Tápico De Venezuela Producciones Star Music Apoyando A el nuevo talento Sé Que nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar ¿Qué más da? Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana Al despertarme Te lloré Pero después Me enteré Que ni siquiera Dejaste Que el sudor De mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar Mi orgullo Si quisiste Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro Pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y que más da Desde Guanta El Dado Anzuategui DJ Jesús Valerio El más fino Qué difícil es Cuando las cosas No van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Qué difícil es Yo hablarme Y tú no comprender Conversar lo mismo Y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de cuidado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres O me olvidas Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Todo me mastigo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente Soy consciente Se precisan Otras cosas Otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un caramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado Estarás de sobresalto No podrás abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De profesión, tu amante Y por qué Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Que encontré en la vida No te dejo escapar No Pensé Sé que mi ausencia de otros labios Ella puede beber Pero sé Que mi nombre es su pecho Grabado de qué Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Encontré en la vida No te dejo escapar No Esta es La revelación Que hacía falta Donde llegamos La reventa Diseñador gráfico Diseñador gráfico José David Martínez La mano creativa Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas Te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro Cuevo Solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar De bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo En casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La habla sucediendo al paso Este amor desenfrenado es Ella es Mezclando DJ Jesús Valerio El Más fino Si supieras Cuanto te amo Y el lugar que ocupas En mi corazón Tal vez Tu mi amor Querrías regresar Si supieras Cuanto te extraño Y que forma Lloro sentir tu calor Tal vez Tu mi amor Querrías regresar Dime tu Que va a ser De mi vida Sin ti Si contigo Si contigo Tan solo Aprendí Sin querer A respirar Y a vivir Para ti Dime tu Como voy a olvidarte Mi amor Si a tu lado Aprendí Y a querer Y a querer Y a luchar Por Dios Enseñame Ahora a olvidar Eres el motivo Que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor Que poco a poco Me quiere matar Te quiero Te quiero solo Para mi Y tu no estas Si supieras Cuanto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez Tu mi amor Querrías regresar Si tuvieras Solo una idea De cuanto se sufre Al amar De verdad Tal vez Tu mi amor Querrías regresar Dime tu Que va a ser De mi vida Sin ti Si contigo Tan solo Aprendí Sin querer A respirar Y a vivir Para ti Dime tu Como voy a olvidarte Mi amor Si a tu lado Aprendí A querer Luchar Por Dios Enseñame Ahora a olvidar Eres el motivo Que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este amor Que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Para mi Y tu no estas Tienes que saber Que es lo último que pido Estoy desesperada Por ser mis latidos No me queda mucho Por mi favor Ya no se pertene Que viste a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Todas las Señoras con ti Todas las siguen No me quedó No me quedo Todas las siguen Todas las siguen Todas las siguen Estas noches de mi amor viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te ha sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana, te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Haz de volver Si te he dado tanto cariño Hoy lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve 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 Gracias.